bueno este bueno estoy aquí haciendo un directo en instagram porque voy a conectarme con una persona que es ginecóloga la doctora maría esteva y fue compañera mía trabajó en las urgencias conmigo hace ya unos años y también la tuve de residente cuando yo trabajaba en otro hospital ella es médico de familia especialista y también es médico especialista en ginecología entonces como hay muchas dudas que me ha escrito mucha gente sobre todo mujeres embarazadas iré respondiendo a más preguntas que estamos recopilando con otros especialistas y bueno este directo es para resolver dudas a todas aquellas mujeres embarazadas con respecto al COVID-19 vamos a buscarla esperar un momentillo este vamos a buscar este va esperar un momentillo que la que la meta esto como se busca perdonad un momentillo que es la primera vez que hago un directo con con el instagram vamos a ver la estoy buscando pero no sé yo como esto a ver perdonarme porque no tengo ni idea las dos caras no aquí hay una cara las dos caras y se busca aquí a la persona persona que puede haber subido en directo también para verlo maría estás por ahí no te veo es mi primer directo en instagram así que disculparme porque no sé dónde está maría dónde estás estás por ahí aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo a ver está por aquí está por aquí ya está maría tienes que pinchar ahí por ahí por ahí por ahí conectando ahí está ya bueno pues está maría este va qué tal tú tienes muchas tú tienes mucha más luz espera que voy a hacer yo también aquí me voy a ponerme un poquito muy bien bueno pues ya te he presentado esta es la doctora maría este va a ser compañera y bueno vamos a empezar ya tú si quieres hacerte una presentación yo ya te he presentado pero bueno tú presenta yo yo trabajo en la privada como ginecóloga en motril tengo mi propia consulta privada y nada y muy a gusto ella teniendo a mis pacientes motril es un pueblo de la costa de granada sí muy bien de granada y y bueno yo me he formado en motril tú te has formado en motril bueno yo también yo me he formado en todos lados ya creo he rotado por toda por toda la granada y la costa yo hice medicina de familia como ha dicho jesús estuve trabajando con él en la urgencia y y nada y luego pues me quedé embarazada y se me fue la cabeza porque la embarazada pues nos volvamos un poquito locas cuando no no sabemos qué pasa pero se nos cruzan los cables y decidí hacer ginecología y me preparé otra vez en mí y ahora pues soy ginecóloga muy bien bueno pues que me contas también vamos a hablar un poquito ¿no? sobre el tema venga bueno lo primero vamos a ver las embarazadas que tienen infección o tú empiezas a resolver dudas como ya tienes recopiladas unas cuantas yo te dejo que tú te pongas a hablar y yo viviendo preguntillas por aquí si veo alguna cosa mientras tú hablas yo voy a hablar sobre todo de la pregunta del millón que es lo que más preguntan que si las embarazadas tienen más riesgo de coger la que es la enfermedad el COVID-19 bueno yo para mí la población de embarazada es una población de riesgo ¿vale? ya que tienen un sistema inmunológico que se adapta en el embarazo y la fisiología también a nivel pulmonar a nivel cardíaco se adapta de una forma distinta a las personas que no están embarazadas entonces son más susceptibles adquirir enfermedades virales por eso les decimos que se vacunen de la gripe cuando es la época de gripe porque pueden pasarlo un poquito peor que una persona que no está embarazada lo que sí que es verdad es que con los pocos estudios que hay porque realmente hay muy poquitos estudios hechos porque llevamos un poco tiempo con el tema del virus que nos está machacando vivos hay estudios en China que se han hecho con embarazadas y se ha visto pues que no parece que tengan cuadros de neumonías muy graves y que suelen pasar la enfermedad de una forma un poco más leve o sea con los síntomas típicos de esta enfermedad pero que no ha habido casos de neumonías graves como por ejemplo hubo con las anteriores infecciones por coronavirus como el SARS y el MERS que ahí sí que se ponían muy malitas las mujeres pero ahora con los estudios que hay que son muy pocos o sea que hay que tomarlo con muchísima cautela no parece que esté siendo muy grave en la población de embarazadas o sea que eso es algo a favor ¿vale? ya no sabemos si esto irá evolucionando, depende de cómo vaya evolucionando y también bueno es verdad que las mujeres que se han puesto más malillas han tenido el parto por cesárea ¿vale? para que no sufran ni la madre ni el bebé ha habido un poquito más de riesgo de embarazo prematuro o sea de que haya unos partos prematuros que es lo que se ha visto en los estudios pero no por el virus sino porque la mujer se haya puesto en ese momento más malilla que no está muy claro que sea por el virus ¿vale? y ya está, eso desde el punto de vista de lo que sabemos ahora pero esto puede cambiar lógicamente porque esto como va evolucionando antes se estaba diciendo que la población de riesgo mayor de 60 años, hipertenso, diabético, inmunodeprimido embarazo que para mí sí es población de riesgo o sea totalmente pero es que hay gente joven pues que también están teniendo unos cuadros bastante buenos tú lo sabes Jesús, están teniendo cuadros bastante importantes de respuesta inflamatoria con el virus yo lo he comentado esta mañana que mi mujer de guardia que para los que no lo sepáis también es médico pero ella es de la UBI pues ella ayer tuvieron que intubar a un chaval de 35 años sin ningún antecedente nada completamente sano, ni obeso ni nada es decir que estamos pues viendo cosas pues bueno que no sabemos nada y lo que se están viendo es respuestas inflamatorias a partir de este chaval llevaba pues creo que 7 días ingresado y a partir del séptimo o octavo día se están viendo respuestas inflamatorias bestiales a nivel del tejido pulmonar Bueno, en España hemos tenido un caso de una embarazada así que es verdad que... Galicia Sí, pero esa mujer tenía enfermedad de base o sea eso también es muy importante no es lo mismo tener una enfermedad de base por ejemplo las embarazadas que son de alto riesgo tienen hipertensión, diabetes, gestacional o no gestacional que tienen unos factores de riesgo pues lógicamente tienen que tener muchísimo más cuidado y esas son las que cojan con pistas porque sí que también lo pueden pasar bastante mal si pillan el virus ¿vale? Yo creo que lo más importante es transmitir que lo que se tiene que hacer que no nos cansamos de decirlo pues lógicamente que hay que quedarse en casa ¿vale? Hay que quedarse en casa tenemos que seguir el confinamiento ahora nos han alargado el confinamiento hasta el 26 de abril otra vez ¿no? parece entonces no salir a la calle no ir a la compra si tenemos algún familiar hay mujeres que a lo mejor están solas pero si tienen un familiar o alguien que les pueda hacer la compra pues que que ellas se queden en casa que se cuiden porque son dos personas que no es una persona solamente es que está ella y su bebé yo estoy teniendo muchas pacientes que están súper nerviosas y lo están pasando psicológicamente muy mal porque claro sus parejas siguen trabajando entonces ellas están en casa todo el día y cuando llega la pareja pues no saben si viene con el coronavirus si viene solo si las medidas higiénicas pues lógicamente hay que llevar unas medidas higiénicas pues como lo estamos diciendo también de lavado de manos si sale la mascarilla guantes intentar no tocar ni tocarse la cara ni tocar todo lo que pille yo siempre digo que si la mujer se puede quedar en la casa que se quede y que sea otra persona a la que vaya a la compra y haga las cosas y que solamente vaya si necesitan ir a la urgencia porque lo necesitan de verdad y y sus visitas las visitas que le corresponden en el embarazo está preguntando una por ejemplo que he visto por aquí si una se acaba de quedar embarazada ¿cómo puede afectar? este vídeo es para embarazadas los que se estén conectando y digan ¿de qué estamos hablando? si una se acaba de quedar embarazada ¿cómo puede afectar? lo mismo que está diciendo ¿no? sí, mira ahora mismo se ha visto que suele afectar más según los estudios estos que digo de China que afectan más en el tercer trimestre del embarazo hay que tener en cuenta que si la mujer tiene el virus y está embarazada no hay una transmisión de lo que le decimos nosotros vertical o sea desde la madre al feto no se transmite a través de la placenta por ahora según los estudios no hay esa transmisión es decir que mientras que la mamá está embarazada el bebé está a salvo dentro del útero y además de eso si si la mujer se pone más malita eso sí que es verdad pues lógicamente depende de cómo esté ella va a repercutir en el bebé no si claro pero como cualquier como cualquier enfermedad claro pero si no no se transmite y esto es lo que quería decir no se producen tampoco no hay más llego de malformaciones ¿vale? como otro tipo de virus que sí que produce malformaciones en los bebés pero con este tipo de virus no se te ponen mal por coronavirus no hay llego de que se produzca una malformación en el bebé ¿vale? más cosillas más cosas la lactancia por ejemplo el pecho la lactancia la lactancia materna la lactancia materna bueno la mayoría de las organizaciones sobre todo la OMS está diciendo que sí que se dé el pecho ¿vale? también yo digo que si la mujer es que es todo lo mismo es que el dar el pecho depende de cómo cómo se encuentra la madre cómo se encuentra el bebé si hay que aislar a la madre si hay que aislar al bebé si la madre tiene síntomas graves si no tiene síntomas graves pues lógicamente tendremos que ver cada situación de forma individual pero digamos que si si tú estás sintomática y pares vas a darle el pecho al bebé no hay ningún problema si tienes unos síntomas leves también dicen que se debe de dar por los beneficios de la leche materna pero aquí yo también quiero decir que tampoco hay que ser radicales porque si la madre está nerviosa la madre tiene miedo está con el virus estamos en una situación como de desasosiego te están diciendo que sí que la des el pecho porque es lo mejor tú estás nerviosa porque no sabes si le puedes transmitir algo a tu bebé no sabes si vas a llevar a cabo las medidas higiénicas que te están diciendo que lleves si estás infectada para darle el pecho como que te laves muy bien el pezón que te laves muy bien en las manos o que te saques la leche con mucha higiene todo ese tipo de cosas si una mujer no está segura de poder hacerlo por favor pues no pasa nada no se da el pecho o sea no hay que ponernos ya en los extremos de hasta ya con el coronavirus pues sí la leche materna tiene mucha con un poquito de lógica ¿vale? o sea que si tú no quieres dar el pecho hay que ver cada circunstancia hay mujeres que lo pasan muy mal dando el pecho y en esta situación más todavía yo creo pero deben de pasar pues no se la el pecho la leche artificial también es buena y no pasa nada ¿vale? yo soy criado con leche artificial porque en la época yo también yo te saco un año y en esa época decían que la leche artificial era mejor que la lactancia materna y fue durante unos años que pues bueno no recomendaban darle a la lactancia materna hemos visto que la lactancia materna es mejor pero fíjate yo estoy sano por ahora y no he pillado es mejor transmite los anticuerpos de la madre al bebé o sea que sí que tiene muchísimos beneficios y la que pueda darle por favor que le dé otra cosa es que no se pueda por lo que hemos dicho que hayan que tomar medidas de aislamiento porque pues eso es claro lo tienen que determinar también los médicos las mujeres cuando acaban de parir ¿vale? otra cosa que me gustaría también hablar es el tema de las visitas al hospital y de las citas de los controles ¿no? de los controles porque hay muchas que están un poquito perdidas porque le están anulando citas dicen que no le han dado la cita de las 20 semanas que yo me he comunicado con compañeros del hospital he estado preguntando y está todo funcionando como siempre ¿vale? además ellos tienen un protocolo establecido para que cuando venga una mujer que se sospeche que pueda estar infectada pues lo que tienen que hacer como en todos los hospitales que hay un protocolo para el aislamiento de esa mujer y para que se produzca el parto o sea que en ese sentido estén tranquilas porque están preparados ya incluso están ensayando con mujeres sanas que están pariendo para ver qué pasaría cuando lleguen pues con el coronavirus y las visitas son las más importantes hay que ir a ellas como son las de las 12 semanas en el hospital ¿vale? que es la del screening del primer trimestre para descartar todo lo que son las anomalías cromosómicas y la de las de las 20 semanas por supuesto que es la morfológica hay que ir y la de las 32 semanas que suele ser la de crecimiento para ver cómo está el bebé alimentándose y creciendo y luego a partir de ahí ya lo que os digan las matronas y los ginecólogos por supuesto que si hay embarazadas que son de alto riesgo y hay que verlas más a menudo pues también se le hará su visita como se tienen que hacer sí que es verdad que por ejemplo en las muñecas del centro de salud se perló hay otros centros de salud que están más colapsados entonces ya se han abierto ya están funcionando bien pero no se hacen las visitas como se hacían antes es decir que por ejemplo la primera visita del embarazo que se hace para abrir la cartilla y para pedir la analítica o citar a la mujer para hacerse la analítica no se está haciendo se le está diciendo a las mujeres que vayan directamente a las 10 semanas que eso están preguntándome mucho pero por qué me están retrasando hasta las 10 semanas es muy tarde y a mí luego me tienen que ver y no me van a hacer la analítica no sí sí hay que hacer la analítica pero la están retrasando no la están anulando están retrasando en vez de hacerla a las 8 o 9 semanas que os abrieron la cartilla a las 6 semanas nada más cuando ha dado el dispositivo os están diciendo que vaya a las 10 semanas para que de ahí se haga directamente la analítica y ya os den la cita directamente para el hospital se abre la cartilla y os pesan o os toman la tensión y todas esas cosas después es verdad que las visitas que se hacen con la matrona la mayoría pueden ser por vía telefónica ¿vale? las del hospital se digan igual pero las de la matrona son las que han podido cambiar y que sea más por teletrabajo como es lo que se está haciendo ahora más cosillas bueno lo que me estaban preguntando por aquí que es que he visto algunos que han preguntado o sea que es más digamos más peligroso el tercer trimestre hay más riesgo o no que en el primer trimestre ¿no? lo que has dicho tú antes o no que se han visto casos de más de de que es más frecuente adquirir el virus en el tercer trimestre y la mayoría de los estudios que se tenían hechos eran pacientes en el tercer trimestre lo que yo estaba diciendo es que si tú adquieres el virus en el primer trimestre que también se han hecho estudios que no se ha visto como decimos nosotros que sea teratógeno teratógeno que no produce más formaciones que no parece que produzcan más formaciones como por ejemplo el citomegalovirus la rubeola otro tipo de virus que se miran en el embarazo y que no y que sí pueden producir daño en el bebé y que cuando vayan a los controles si tienen que ir al hospital pues ya está que vayan con su mascarilla con la mascarilla sí si tienes síntomas si tienes fiebre tos seca dolor muscular cualquier duda hay que llamar por teléfono a los números que cada comunidad ha dado para que la embarazada bueno y cualquier persona llame y diga que es lo que le está pasando y ya le da las recomendaciones si tú tuvieses cita para ir al hospital a hacerte tu revisión ginecológica y no te encuentras también deberías de llamar y avisar para que lo sepan ¿vale? para que ellos te digan a lo mejor se tienen que preparar para hacerte la visita o para para que lo sepan vamos para que tomen mayor precaución que cuando van sin nada pero vamos lo del tema de la mascarilla yo creo que la población lo tiene bastante porque han salido a la calle y se ve todo el mundo con su mascarilla y sus guantes no sé dónde han sacado las mascarillas porque no todo el mundo tiene mascarilla efectivamente no han dejado las mascarillas más que a los hospitales jazú bueno nosotros estamos ya distribuyendo mascarillas este lunes no lleva mucha y una cosa que te estaba yo pensando ahora mismo por ejemplo en el parto si mi mujer fuera para ir ahora yo estaría un poquillo acojonado para ir al hospital pensando que allí pues todo el mundo está en los hospitales joder que allí está mucha gente porque todo el que hay ingresado en el hospital por ejemplo en el mío es todo coronavirus entonces qué riesgo hay por ejemplo pues bueno pues yo ya he dicho que los niños pues bueno están haciendo les afecta de forma muy leve porque no tienen desarrollado pues bueno hablaremos con alguna pediatra a ver si quiere salir en algún vídeo y que nos explique cosas pero en el parto alguna cosa que tú quieras comentar que nos pueda tranquilizar si la embarazada está bien el parto lo más seguro es que sea hombre a no ser que haya otra complicación porque el bebé no quiera salir lo que siempre pasa sin que haya existido el virus pero si la mujer está sana no tiene síntomas ni nada el parto pues será como tiene que ser si es por vía vaginal porque la mujer pues puede parir y la naturaleza y la circunstancia lo quieren así será por vía vaginal ahora si las cosas se complican se pueden complicar no por el coronavirus sino por cualquier otra cosa y puede terminar en cesárea lo que sí que es verdad es que si la mujer está infectada por el coronavirus y se encuentra malita lo más seguro es que el parto acabe por cesárea si la mujer está infectada se la va a atender con todas las medidas de seguridad con el EPI con todo el traje con la mascarilla con su gafa aislamiento no están dejando entrar a las familias el marido eso en caso de que haya una mujer infectada si la madre no está infectada me parece que en los hospitales sí que están dejando pasar a la pareja para el parto y está siendo todo nosotros los ginecólogos de todas formas en los partos siempre hemos llevado trajes de protección con gafas con mascarilla con banta con guantes estériles o sea que ahora pues supongo que el protocolo que ellos tienen establecido será muchísimo más pues eso pues como está siendo ahora pero que depende de cómo esté la mujer porque si la mujer está sana pues como quiera que sea la naturaleza del parto lo normal es que sea un parto vaginal y normal y maravilloso bueno o sea que le diga a mi mujer que nada de quedarse preñada otra vez ahora mismo ¿no? porque me estás poniendo un poquito no hay que estar muy tranquilo además yo siempre lo digo cuanto más tranquilo estés más tranquila vaya al hospital a parir aunque estés con las contracciones pero si te relaja el cuerpo se relaja el cuerpo es muy sabio y todo sale todo fluye sale bien ¿vale? o sea que que hay que estar hay que ser tener digamos que ser cautos pero yo quiero transmitir mucha tranquilidad también a las mujeres porque están en las casas encerradas ahora mismo y yo cuando vienen cuando vienen a la consulta a hablar conmigo que no han salido a lo mejor en todo en las semanas que llevamos encerrados están mal están psicológicamente bastante tocadas y eso yo no sé luego qué va a pasar porque hay muchas de ellas que no que tienen mucho miedo yo dejé en mi cuenta de Instagram una serie de números de teléfonos de voluntarios de psicólogas para que de forma gratuita están diciéndoles que si quieren llamarlas que las llamen y yo doy teléfonos de contactos que tengo de psicólogas perinatales que si queréis luego lo puedo dejar otra vez en mi cuenta de Instagram pero que hay como mucha cosa de llamar o sea a la matrona al ginecólogo y al médico no nos da cosa llamar pero a la hora de llamar a una persona que te puede ayudar psicológicamente todavía eso es como que cuesta mucho trabajo y sí que lo necesitan hablar mucho en esta situación y desahogarse porque conmigo se desahogan y digo jolín pues sí que lo están pasando ahí regulín sobre todo con las que tienen una pareja que está trabajando fuera y están todos los días con la incertidumbre que no saben qué va a pasar cuando vuelva Sí eso me han escrito algunas incluso algunas que son médicos y que están embarazadas y que están en su casa y que están viendo un poco que conocen más de primera línea lo que está pasando a los hospitales y que van sus maridos a trabajar y no los consideran de riego es decir hay gente mayor por ejemplo de mi hospital de mi servicio que no están yendo a trabajar porque lo han considerado personas de riego porque tienen a lo mejor más de 60 años o 65 porque tienen hipertensión y lo han mandado a su casa porque saben que allí estamos pues claro tú dices una pareja de una persona que trabaja también en el hospital y que su mujer está embarazada pues coño pues yo no sé cómo está eso en los hospitales yo si por ejemplo ahora mi mujer estuviera embarazada y bueno y yo estoy trabajando en urgencia pues hombre yo pegaría allí una buena racha y diría coño es que yo llego a mi casa o no iría a mi casa y me quedaría si quiero trabajar porque quiero estar ahí en primera línea y peleando pues me iría a vivir a otro lado porque aquí por ejemplo en Granada hay hoteles hay un hotel por ejemplo que ahí al lado del Hipercor de Luna que nos lo ofreció a profesionales para que nos pudiéramos quedar a dormir si necesitábamos estar aislados de nuestras familias porque a lo mejor tenemos gente mayor en casa o porque tal y no queremos estar estos días y lo está haciendo gente y está que lleva ya 20 días viviendo en un hotel o en un piso que tiene a lo mejor alquilado o que se la deja a un amigo viviendo solo sí sí es verdad hombre pues eso es una opción lo que pasa que tu mujer embarazada que la deja es que es complicado porque bueno y entonces se queda ella sola en la casa ella sale a comprar y es que tiene razón porque esa situación yo no sé cómo se puede no sé qué solución porque yo no se la veo porque claro tú dices me voy a un hotel pero mi mujer está embarazada la dejo en la casa y ella está todo el día allí sola yo estoy todo el día en el trabajo hotel trabajo y ella pues allí viendo las pasas pues mira con lo que me has dicho tú con lo que has dicho como experta que eres a ver yo si mi mujer estuviera embarazada y escuchándote a ti pues yo no yo no querría adoptaría todas las medidas posibles por no contagiar a mi mujer el coronavirus porque como a la embarazada también se le recomienda la vacuna de la gripe porque son mujeres de riesgo pacientes de riesgo pues yo no me arriesgaría nada porque ya sabemos todos los pacientes asintomáticos que hay o que dan pocos síntomas y que somos muy contagiadores los que seamos positivos posiblemente porque no nos hacen el puñete de hotel entonces yo a toda esa gente que nos pregunta pues pues todo eso esas parejas pues tienen que coger y echarle cojones y decir pues bueno o te quedas con tu mujer porque no tienes a nadie que le pueda comprar no tienes que tal y te tendrán que suplir en tu trabajo compañero porque hombre si yo estoy supliendo y nosotros estamos supliendo a gente que tiene más de una cierta edad que son médicos de urgencia o enfermeras y que se han ido a sus casas no me importa porque entiendo que ellos tienen más riesgo que yo pues no me importaría para nada y yo creo que todos los profesionales pensarán lo mismo pero bueno que es una cosa que tendrán que esas parejas empezar a tomárselo esto porque esto se va a alargar y está claro que aquí ya bueno lo que hay que hacer es mantener la mente ocupada alimentarse bien hacer ejercicio descansar intentar tener una rutina todo esto que nos están diciendo pero la embarazada es súper importante la rutina y el ejercicio físico si no tenéis contraindicación hacer mucho ejercicio sí moveros no os quedéis ahí tumbadas porque si de por sí ya nos cuesta trabajo que hagan ejercicio físico las mujeres embarazadas cuando no ha pasado todo esto y podían salir a la calle podían hacer lo que quisiesen podían ir al gimnasio podían ir a correr podían hacer lo que quisiesen y ya costaba trabajo que lo hicieran ahora imagínate muchísimo más pero hay un montón de fisioterapeutas hay un montón de gente que se está dedicando a hacer vídeos además solamente para el embarazo y teniendo en cuenta que no hay una valoración previa de la embarazada porque el fisioterapeuta normalmente valora la embarazada antes de decirle qué tipo de actividades tiene que hacer por si tiene algún problema de elasticidad bueno ya sabemos que en el embarazo cambian mucho también la hormona y hay que tener en cuenta eso pero están teniendo en cuenta que esas mujeres porque no se van a poner a hacer ejercicios en plan no son unos ejercicios suaves y sabiendo que la gente las mujeres que le están viendo no la han valorado pero que saben que pueden hacerlo pero que hay un montón de posibilidades o sea que una mujer embarazada tiene más riesgo de tener una trombosis venosa en una pierna o no hay más riesgo sí ¿no? sí hay un estado de hiperpragulabilidad en el cuerpo pero claro si se tumba todo el día en el sofá y no está haciendo nada es como cuando ¿puedo ir en avión? pues sí puedo ir en avión pero por favor cada dos horas muévete un poquito y mueve las piernas pues está en tu casa es lo mismo si te tiran al sofá y te tiran nosotros estamos viendo ya trombosis venosa pulmonares es decir a la gente para que me vea pues le empieza a doler por aquí por la pantorrilla toda la parte de la pierna para que la gente sepa que una trombosis es la pierna ¿no? se te pone la pierna dura te duele mucho aquí detrás cuando te aprietas te duele mucho y la pierna se te empieza a hinchar incluso el muslo entonces una trombosis venosa profunda en una pierna se escapa un embolillo para arriba y va al pulmón y se produce un trombombolillo pulmonares que los estamos viendo ya en urgencia y por lo que se han muerto ya en España se ha muerto gente ya durante estos días con esta patología no por el COVID sino porque vienen a urgencias con dificultad respiratoria y tienen un TEPA un trombomolismo pulmonar y porque la gente no está haciendo nada en la casa están quietos no se mueven apenas no hacen nada de ejercicio sobre todo la gente que vive en pisos que no tiene jardín ni tiene nada entonces la embarazada en esto hay que hacer ejercicio hay que moverse algo y si tienen un piso pequeño bueno yo siempre digo una esterilla con cualquier cosa te tiras al suelo y te pones a hacer estiramientos la cosa es coger una rutina es decir pues todas las mañanas a partir de una hora me pongo hago mi horita de ejercicio y luego es que te quedas en la gloria ya eso por lo menos te lo quitas y es una cosa que mantiene la mente ocupada también la relajación el mindfulness mira es que hay de cosas que se pueden hacer hoy en día y que además por las redes sociales está todo el mundo volcándose para que se haga pues ponnos tu enlace la seguida después si yo he estado he estado poniéndolo lo voy a poner he estado poniéndolo y yo tengo una fisioterapeuta en la consulta de suelo pélvico granada de aquí que tienen la consulta en granada y viene a trabajar allí a mi consulta motriz y ella está embarazada y hace de vez en cuando hace algún tipo de ejercicio para embarazada y da muchos consejos también para el tema de la cicatriz de la cesárea para el cuerperio para todo o sea que la pueden llamar va a poner también teléfonos de psicólogos que se han ofrecido también y si eso lo tengo ya puesto en Instagram pero lo pondré en la story y pondré más cosas e iré dando más información de todo esto de todo lo que yo vea que pueda ayudar lo intento poner en Instagram y bueno en principio que estamos pasando por una situación muy chunga y bueno que yo sé que las embarazadas estáis ahí con muchas dudas estoy intentando leer lo que pasa es que escriben tan rápido no yo estoy leyendo luego las vemos mira lo que vamos a hacer es eso que tú ahora veremos preguntas que te vayan llegando y si hace falta pues iremos haciendo más vídeos incluso tú pues como tú vas a hacer vídeos pues que sigáis a María Esteban en su Instagram y las embarazadas sobre todo para que podáis resolveros dudas y ya haremos otro vídeo un día pues si vemos que nos pregunta gente que a mí me llegan muchos mensajes de embarazada pues nada pues intentaremos explicar las cosillas en otro vídeo ¿no? Sí que ya está que yo eso que nos quedemos con las tres cosas principales es que no hay transmisión de madre a hijo mientras estaba embarazada se puede dar el pecho según la situación de cómo se encuentran la mujer y el bebé pero sí se puede dar y que ahora mismo pero que no se vuelvan locas que quiero darlo quiero darlo quiero darlo no que no pasa nada por favor que no hay que obsesionarse nunca con nada que hay que ser hay que estar en la cabeza de cada persona en cada momento y ser un poco empático por favor y ya está y que hay que quedarse en casa quedarse en casa hablar mucho por teléfono con la familia con la familia las madres que están embarazadas que están con sus hijos por Dios pues sí claro podéis estar con vuestros hijos y no hay ningún problema ni hay que ir a la semana ni nada que eso también es una cosa que le da miedo y es que yo estoy con mis hijos pequeños y sí no ahora mismo tranquilidad pero bueno mucha higiene de mano y ejercicio físico buena alimentación y acudir a vuestras visitas no las dejéis por miedo a ir al hospital porque pensáis que está infectado que va a entrar no las visitas ginecológicas se siguen haciendo y hay que hacerlas porque hay visitas que son muy importantes ¿vale? y ya está que todo lo que me quieran preguntar yo iré viéndolo e iré intentando resolver las dudas vale pues ya está yo he estado viendo más preguntas por aquí algunos pues nada me están preguntando cosas que no tienen ningún sentido y luego uno me llama puto podemita el otro me llama cabrón facha ya está esto es lo que tenemos aquí no vamos a hablar de política estamos y no paran de preguntarme ¿cómo ves el confinamiento? porque vamos a estar hasta el 25 de abril y que hagáis caso a los consejos de María la doctora Esteba que mirad cómo habla de bien que en Motril tenemos fama de que se habla muy mal de que al hospital los huevos con papas y todas estas cosas ella es de Motril y no se la ha entendido perfectamente y el motrileño es yo creo que el lenguaje es más difícil de hacer y que yo lo sigo diciendo que o este país toma la medida de hacer este rápido o vamos de culo es decir aquí hemos llegado a un pico que dicen del pico de la curva yo estoy de la curva ya hasta las narices entonces yo creo que esto es algo que está aquí que hasta que no venga la vacuna no vamos a poder hacer nada que las embarazadas se tendrán que vacunar cuando esté la vacuna cuando se vacunan de la gripe y no o sí, ¿no? Sí Las vacunas puestas así que la gente dirá y luego la vacuna de la gripe y la vacuna del coronavirus cuando salga digo para las embarazadas Las embarazadas tienen que tener la vacuna de la gripe puesta y cuando salga del coronavirus pues se tendrá que poner y yo y todo el mundo Efectivamente Que la saquen ya por Dios Y hasta que no hagamos test rápido a todo el mundo no vamos a poder controlar esto porque en algún momento tendremos que salir de nuestras casas la gente que no tenga síntomas la gente que se encuentre bien habrá que hacer vida normal pero si no tenemos test rápido y no lo podemos hacer o tú puedes ir a la farmacia hacértelo rápido vaya a tu centro de salud o a la consulta de María o a la urgencia de mi hospital y no podemos hacerte rápido para decir vale te descarto esto para detectar los máximos posibles y confinar y confinar a los que den positivo y confinarlo porque o se hacen test rápidos como dice la ONG de forma masiva y sé que fabrican millones ya lo están fabricando los chinos y los americanos pues a comprárselos Pedrito a comprárselos porque no vamos a ningún lado vas tarde vas mal y estamos todos acojonados con razón oye Jesús y el tema de los anticuerpos de ver si se está inmunizado o no eso es lo que nos van a hacer a nosotros en teoría próximamente en el hospital yo cuando me lo haga lo diré me han comentado que no lo van a hacer voy a preguntarle a un microbiólogo muy apañado del clínico que ya está trabajando en un hospital en Cádiz a ver si se anima a hacer un vídeo y le preguntamos cosas de estas de los anticuerpos de todas las cosas estas porque bueno lo de saber también en un test si tienes los anticuerpos pues coño sobre todo a los profesionales nos da mucha tranquilidad y a la gente también si es que este miedo fundamentado todo este pánico toda esta histeria todo esto que estamos viviendo a nivel mundial esta ansiedad no se quita hasta que a ti no te hagan un puñetero test y es que te meten en el este que este de verdad si fuera una cosa y digo yo no entiendo por qué estamos con esta lentitud y con esta reacción tan lenta de toda esta gente no me voy a encender María que si no me pongo te conviertes todo un vídeo de los míos no es la cuestión si no me calientes todo a mí es bueno que verás tú que me pongo yo también aquí bueno pues nada que hacemos otro cuando nos leamos las preguntas y vale pues ya está ¿no? vale vale que ya sabes que esto se queda guardado 24 horas pero lo vas a poner más que no sé cómo va esto pues yo no sé yo ahora lo intentaré guardar para que se quede guardado y se quede en el perfil ahí y se quede fijo yo ahora me lo descargaré y lo subiré en el resto de canales ¿vale? muy bien seguramente se puede hacer bueno Mary cuídate pues nada que os cuidéis mucho y un beso a todos adiós gracias hasta luego gracias adiós tienes que cortar ahí ¿cómo? ahí corta tú ya la corto yo finaliza ya adiós bueno pues que tengáis buena tarde hasta luego espero que os hayan servido los consejos esta doctora lo digo es una mujer extraordinaria y aparte es una profesional como la copa de un pino y luego viene de familia de de muchos médicos y a cual mejor a cual mejor ala hasta luego yeah la copa de un pino Gracias.